¿Por qué mi cuerpo parece estar hecho para entregarse? ¿Por qué se salen de mis senos y mis nalgas y mi boca? ¿Por qué parece mi cuerpo una entrada? ¿Por qué tu cuerpo es ilimitado? ¿Por qué he de ser yo siempre la anfitriona? ¿Por qué importa tu comodidad si estás en mi casa? ¿Por qué cuidarme el dolor y la espereza? ¿Por qué mis texturas no son más que tus alfombras? ¿Por qué yo debo inclinarme a tu servicio? ¿Por qué tengo yo que cuidarme las tristezas? ¿Sonreír cuando llegas? ¿Gemir cuando entras? ¿Callar cuando salgas? ¿Por qué ni siquiera ser el amor externo neutro? ¿O es que aquí nació todo el poder ficticio de tu cuerpo? ¿Te inventaste el amor para amenizar tus visitas? ¿Por qué antes de entrar no te quitas los zapatos? ¿Vieras qué difícil es limpiar tus olas sucias de este piso? ¿Vieras qué difícil no sentirme la luna bajo una bandera estrellada? ¿Y quién te dijo que la tierra de mi cuerpo es simplemente el camino que recorres para ser el self-man que todos buscan? Yo no creo, yo no quiero que mi cuerpo sea un sendero. Yo no quiero ni siquiera ser la luz. Yo no quiero ni siquiera ser lumbrera. ¿En qué parte de tu cuerpo sin derrames guardas ese poder increíble de nunca sentirte projonado? ¿A poco tú también eres terreno de conquista? ¿A poco cuando dejas esta casa te sientes abandonado? ¿A poco tú no eres menos libre que el mercado? ¿A poco tú también sentiste que alguien te forzó la chapa? ¿Por qué tengo que arrinconarme para que quepas? ¿Por qué mi cuerpo es casi no habitante? ¿Por qué me abarato a medida que me tocan? ¿Qué poder tiene tu cuerpo que directamente incide en mí? ¿Por qué para mí el sexto fue y es un terreno clandestino? ¿Por qué tú puedes llegar a cualquier casa y encontrarla abierta? ¿Dónde habito yo si tengo que hacer espacio para ti? ¿Dónde habitamos nosotras las que te hospedamos? ¿Por qué hasta mi corazón siente imposible recibir a más? ¿A poco tu cuerpo es tan gigante? ¿Por qué me dijeron una llave que abre muchas chapas es una llave maestra, pero una chapa que se abre con cualquier llave es una chapa chapa? ¿Y me besaron? ¿Por qué no podría gritar entonces? ¿Por qué se acralice la regla? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué nadie dice que hay llaves que abren por la fuerza? ¿Por qué mi cuerpo se siente como una fiesta? ¿Por qué yo limpio lo que tú derramas? ¿Por qué mi cuerpo no se siente de sí mismo? ¿Por qué tantas pisadas, tantas grietas, tantos focos fundidos, tantas termitas? ¿Por qué la sensación de desmembramiento? ¿Por qué la sensación de mutilación? ¿Por qué la ceguera frente al espejo? ¿Por qué tan poca lucidez? Jimena González, Ciudad de México, como aparece en periódico de poesía del hogar.